Invitamos a todos los asociados de la cooperativa para el viernes 28 a la hora 19, que en realidad siempre con la hora de tolerancia va a arrancar a las 20, para la Asamblea de Nueva La Ordinaria de este año de la cooperativa. Se tratará la memoria, el balance, todo lo que sucedió hasta el 31 de diciembre de 2022. Así que obviamente están todos invitados. Es el momento para que el asociado venga, se interiorice, se informe y efectúe las preguntas y saque las dudas que crea pertinentes. Además, hay que decir que va a haber cuatro miembros del Consejo Directivo que cesan sus funciones, ingresan otros cuatro, y es el balance del 75 aniversario, que es un poco el año de la boda de brillantes. Y la cooperativa por ahí pensó más en que en hacer algún festejo efusivo, de algún evento demasiado importante, optó por dejar algo en el pueblo. Por ejemplo, el caso de la charla que tuvo la semana pasada con Mateo Salvato, con este joven de Buenos Aires, un innovador, un emprendedor, junto con la cooperativa agrícola. Y además, entre otras cosas, pensó también en la entrega de desfibriladores a las instituciones y a las empresas del pueblo, que es algo que va a quedar para siempre, y que lo pone a pose en la vanguardia a nivel nacional. Hay muy pocas localidades que tengan acceso a la salud inmediata y de emergencia, como tiene pose. Creímos que era mucho más importante eso que, por ahí, una fiesta fastuosa, grandilocuente, que posiblemente hasta costaba más dinero. Así que, bueno, nuevamente los invito. Viernes 28, seguramente a la hora 20, arrancará, para que todos los asociados vengan y disfruten de esta, que es su casa, en definitiva. Recién decías de los desfibriladores, ¿esto se va a hacer la entrega al día de la Asamblea? Sí. Después de la Asamblea se va a pasar un video, un poco con la explicación de qué estamos hablando, y se le va a hacer entrega tanto a las instituciones como a las empresas, que forman parte de un desfibrilador a cada una. Hay que remarcar que a las instituciones del pueblo se hace de modo gratuito, es una donación que hace la cooperativa para las instituciones. La Asamblea es el órgano estatutario del asociado. El Consejo Directivo es como el órgano ejecutivo de la entidad, pero el momento para hablar, opinar, sacarse las dudas, es este, y sobre todo además porque, bueno, es un momento en el que hay, es el ejercicio de la democracia puesto en práctica, ¿no? Bueno, al final de la Asamblea va a haber una picadita para el que quiera, para amenizar un poco el post-Asamblea. Gracias. 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 Gracias.